Los Mochis, Sinaloa, ante un auditorio CIE lleno de seguidores de los músicos mochitenses, Marco Leiva, Francisco Borboa y Misael Vega, La Noche del Viernes fue el estreno de su reciente video de Bra, que forma parte del nuevo material discográfico Amo a la Mujer del trío Mochis Bendito. El grupo mochitense con 11 años de trayectoria musical también hizo un relanzamiento de su nueva imagen y nombre, donde el público pudo constatar su nuevo propuesta sonora de rock en español con toques electrónicos, un sonido híbrido con la influencia de la música norteña del regional sinaloense. Lee también, Mochis Bendito sorprenderá con su nuevo sonido musical presentación oficial antes de la proyección del video, Los músicos Marco Leiva, compositor, vocalista y pianista, el bajista Francisco Borboa, y el baterista Misael Vega, compartieron Los detalles de esta nueva producción musical más orgánico y estridente, resultado de cuatro años de trabajo de este material que dedicaron como un homenaje a esta bendita tierra llamada Los Mochis. Lee también, La Eva culmina los talleres de verano con gran festival, decidimos venir aquí a estrenar nuestro material discográfico porque somos de aquí y lo hacemos con la mejor de las energías y con la mejor gente. Es una pintura que recrea cada sonido y cada palabra en el verso, comentó Francisco Borboa. Por su parte, el cantautor Marco Leiva comentó que nunca había tenido un viaje tan largo en la producción de un disco. Toda mi inspiración está en la gente de Los Mochis, sabemos que es una gran responsabilidad pero sabemos también que con la música haremos historia, manifestó el vocalista. Micho Vega celebró tener el mejor productor de México para este disco Ángel Sananda, la mejor imagen de Sacha Triujeque, todo hecho por mexicanos. Enseguida se proyectó el video de Debra, el cual se grabó en el estudio Soha Recordings, bajo la producción de Ángel Sananda y la mezcla de Sacha Triujeque, productor de Gustavo Cerati, Molotov Pepe Aguilar, etc. Dicho video fue producido por Alberto Nakamura y Alejandro Álvarez, video Debra, producción de Alberto Nakamura. El concierto El Trío se subió al escenario con un ensamble de tres guitarras, un formato distinto al que fue grabado su disco, para cantar los temas Priscila, Debra y Milka, todas ellas mujeres que inspiraron a los músicos en este material discográfico. El concepto del disco Amo a la Mujer es una antología biográfica de los romances de cada integrante de Motshais y cada canción lleva por título el nombre de una expareja o amante que marcó significativamente sus vidas. Al final el grupo Motshais Bendito agradeció los aplausos del público y les anunció que el 4 de octubre se presentarán en el Trapiche Museo Interactivo. Gracias por ver el video.